La justicia italiana decidió juzgar a partir de abril al jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi por prostitución de menor y abuso de funciones en el escándalo sexual conocido como Rubigate. Creo que es un mensaje positivo en el sentido del mensaje que envía. La justicia es pareja para todo el mundo. Él tendrá que acatar lo que diga la justicia. Alguien como el presidente que representa la ética, la moral y la justicia debería presentarse inmediatamente ante los jueces. Y si no quiere, entonces la policía debería atraparlo y llevarlo a la corte. Parece lógico. O no lo es. Debería recibir exactamente el mismo trato que los demás ciudadanos. Gracias. Gracias.